Mucho se ha comentado en los últimos días acerca de la sesión poco ortodoxa en la que por mayoría diputados de Morena aprobaron en lo general y en lo particular la reforma judicial. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención y se hizo viral en redes fue cuando el diputado, precisamente de Morena, Sergio Mayer, hizo este comentario acerca de la reforma. Gracias. No dejen de ir a la casa del trompo. No quisimos ponerte en antecedente sobre esta declaración para que tú mismo vieras el nivel de ignorancia que prevalece en algunos de nuestros legisladores que confunden la reforma al poder judicial con una supuesta reforma al poder legislativo. Esto sin contar que por lo visto ellos a lo que fueron fue a comer tacos y no precisamente a analizar con detenimiento la reforma que después aprobaron. Así pues, al calor de los tacos y en compañía del exgobernador y exfutbolista de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue como se decidió el futuro de la república en una sede alterna que nos acercaba más a parecer, si es que no lo somos ya, un país bananero. Tú, ¿qué opinas?